¡Ya! 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 Voy a intentar llevarlo ¡Ahí está! ¡No sé! Lo rompió ¡No sé! ¡No saben! ¡Estamos grabando pez! ¡Come cerezo! ¡Come cerezo! ¡Está mal! ¡No sé! ¡No se mira! ¿Cómo lo abren a Bruno? ¡La están abriendo! ¡El Bruno es un pollo! ¿Cómo lo le sacan? ¡Mira ese pollo de Bruno! ¡Pero cómo se queda parado! ¡Como una penga! ¡Pasa de frente! ¡Pasa de frente! ¡Pasa por mis pies! ¡Pasa de frente! ¡Está jugada! ¡Oh! ¡Quita a Bruno! ¡Y Marlon lo llega en un instante! La posición de Bruno La posición de Bruno ¡0,01! La posición de Marlon ¡0,99! ¡99! ¡99.9! ¡99.9! ¡99.9! ¡Pero no te corras! ¡Pasa de frente! ¡Pero qué rica abierta! ¡Cómo la abren! ¡No se puede resistir a que la abran más tarde! ¡Jajaja! ¡Corte!